Hola a todos, hoy vamos a cambiar el aceite a esta moto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es arrancar la moto y hay que esperar unos dos o tres minutos hasta que se caliente. Ahora toca vaciar el aceite viejo. Por aquí sale el aceite. Entonces estamos utilizando una llave de vaso del número 17. Y así es como sale el aceite. Luego dejamos escurrir un poco el aceite y vamos a proceder a cambiar el filtro que va por ahí. Y en este caso vamos a utilizar este. Ahora sacamos el filtro. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡ until notificado. ¡Suscríbete! En el filtro casi se acumula medio litro. Cuando termine de escurrir ponemos una junta nueva. Y las juntas son así. Luego lo ponemos en su lugar y no apretamos demasiado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez que hemos limpiado todo, vamos a proceder a poner el nuevo filtro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, así estaría y ya lo podríamos colocar. Ahora echamos el aceite. El aceite se echa por este tapón. Entonces lo desenroscamos. Y el aceite hay que echar unos 3 litros. Una vez que hemos ya echado los 3 litros, ponemos el tapón. Y una vez que ya hemos puesto el tapón, arrancamos la moto. Tenemos que arrancar durante un minuto. Para que el aceite se... para que el... se llene el filtro. Ya hemos dejado que la moto esté arrancada un minuto. La apagamos. Y miramos el nivel por esta ventanita de aquí. Y esta rayita de aquí significa el nivel mínimo. Y esta rayita de aquí significa el nivel máximo. Entonces el aceite tiene que llegar más o menos al de máximo, pero por abajo. No tiene que llegar muy para arriba. Este es el nivel correcto que debemos dejar. Una vez que hemos hecho unos kilómetros, miramos el aceite por si acaso ha bajado. Así es como se hace el envío de aceite de esta moto. Bueno chicos, os espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, regaladnos un me gusta y suscribiros al canal. Adiós.